¿Qué arqueros ves vos que están, digamos, separados del resto? Mirá, yo hago por ahí un análisis más global. Yo creo que con el tema de arqueros, nosotros en Argentina, en Sudamérica, salvando Brasil, que creo que se preparó muchísimo antes que nosotros, nosotros tenemos arqueros muy ofensivos. A ver, si me pueden llegar a entender. Ofensivos quiere decir que son arqueros que saben jugar con el pie, que participan mucho con la defensa, que juegan lejos del arco, son salidores, son más arriesgados. Y la diferencia por ahí del arquero europeo, que el arquero europeo hace 30 años que prepara a los arqueros defensivos. Que en realidad, si vos te ponés a pensar... Algo estamos haciendo mal. No, no es que lo estamos haciendo mal. O sea, la realidad indica que si vos sos arquero, vos vas a defender que no te hagan un gol, vos le tenés que preparar defensivamente. Sí. ¿Verdes? Los europeos se preparaban en eso. Menos los holandeses. Los holandeses son, para mí, la escuela de arqueros ofensivos mejor que hay en el mundo. Yo tuve la experiencia de ver entrenamientos, de viajar, de conocer. Y ellos utilizan mucho el arquero volante, el arquero jugador. Un poco como el nuestro. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho déficit con lo que es la técnica del arquero. Que ahí es donde nosotros por ahí fallamos. Y es donde justo vos pensás entrar como para solucionar también eso, porque es evidente que algo está pasando. Sí, yo creo que es algo que puede llegar a llevar años. Vos fijate que en el fútbol de hoy nosotros... Sí, no es de hoy para mañana. Nosotros, a diferencia de los demás, sin hacer comparaciones, sin decir está bien o está mal. Totalmente. Los psicólogos están integrados en el fútbol hace 20 años. Los entrenadores de arqueros hace 20 años. Los ayudantes de los preparadores físicos hace 20 años. Y es como que nosotros acá hace 6, 7 años que lo estamos recién queriendo incorporar. Algunos tenemos algunos tabúes. Que no, que el psicólogo para algunos sirve, para otros no. Que el entrenador arquero, que hay técnicos que no quieren saber nada. Que el ayudante técnico todavía les patea. Hay muchos que ejecutan el entrenamiento sin el porqué. Entonces es como que culturalmente no tenemos eso incorporado. Y lo tenemos que incorporar. O sea, este es un puesto que es muy importante. Es parte de la gruna vertebral de un equipo. Y bueno, yo siempre hablo con él. Y le digo en el curso que si vos te pones a leer el reglamento de fútbol, hay una regla que dice que no se puede empezar ni terminar un partido sin el arquero. O sea, ¿cómo será importante? Claro. O sea, los sistemas cambian. Cambian de 4-4-2 a 3-4-1-2. Van cambiando. El único que no cambia es el arquero.